¿Qué es la actividad que se ha desarrollado el día de ayer en esta campaña contra la lucha contra el zancudo? Sí, primeramente, con el permiso del profesor Hugo Meléndez Reyquivo, el alcalde de Stanley Morales, bueno, se ha hecho el recojo de criaderos de zancudo. En su gran mayoría, quiero agradecer a la población moradina que ha participado de este recojo de inservibles, de recojo de criaderos de zancudos, y así podemos combatir al zancudo que es el aereza de llitos y combatir lo que es el dene. Si bien es cierto, se han intervenido solamente sectores focalizados, sectores focalizados, algunos poblados moradinos me han preguntado y me han dicho por qué por mi sector no han pasado. Hemos recibido datos de la OMS, como hay, de la Dirección Regional de Salud, en los cuales solamente se han intervenido los sitios endémicos, donde hay mayores de proliferación de zancudos. En un primer momento usted había manifestado que un profesional de 25 personas estarían con síntomas del dengue. ¿Esto con esta campaña lo que se pretende es disminuir para no poder llegar a un índice más alto? Sí, por eso se han tocado solamente sitios focalizados, donde en esos sitios abundan gran cantidad de personas con dengue, y de esta manera poder erradicar el aereza de llitos. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando arduamente, se ha llegado a una buena coordinación, y realmente la actividad fue todo un éxito. La población ha participado, ha participado la tercera brigada de nuestro ejército peruano, también un agradecimiento a la OMS Barro Mayo y a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Morales, que realmente han puesto énfasis para que toda esta actividad sea un éxito total. Se ha apuntado una gran cantidad de recojo de criaderos, y por ende poder erradicar el tema del aereza de llitos. Señor Richard, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, la Municipalidad brinda todo el apoyo para poder combatir, pero también es muy importante que la población también participe en este tipo de actividades, para poder eliminar cierta cantidad de los zancudos del aereza. Sí, un llamado a toda la población, no hay que estar, de repente, aquellas, tenemos en casita, floreros, latas, botellas, todo aquello, objeto que pueda almacenar, agua, hay que estar siempre mirando, cuidando, porque también es bueno que la población misma empiece a sensibilizarse, y empiece a cuidarse de esa manera, y nos ayude, como a la institución y también a la Dirección Regional de Salud, ayúdenos para poder combatir el dengue, ¿no? Señor Richard, ¿cada cuánto tiempo se van a estar dando estos recojos de criaderos de...? Lo que es, en el Distrito de Morales, vamos a hacer trimestrales, ¿no? Tres meses al año, ¿no? Para poder erradicar el dengue. Ok, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.